Vale, ya estamos grabando Para continuar con las aventuras de Margarina en el segundo DLC En la ciudad esta La ciudad extraña esta en la que estamos Y vamos a ver Tenéis los subs de Twitch Tenéis iconos nuevos Oh fuck Ay, que este botón no era Estaba intentando correr ahora como si fuera esto Como si fuera Little Nightmares Vale Habrá que correr supongo Joder Atacan a todo, eh A los enemigos también Por lo que veo Hay que encontrar los bichos esos Hay como unos bichos Que son como el cuerpo del ángel O algo así Y lo puedes matar por ahí Ah Vale ¿Cuánto bitrate streamea? 6.000 6.000 7.000 Por ahí No sé Voy a ir un poco a mi rollo De momento Y cuando me quede atascado Pues ya Uy Le está dando la pared, tío ¡Hostias! Vale Ay Dios Eso es veneno No empecemos, eh Sí Vale A ver Me voy a poner el inventario Este de aquí Hay un objeto Oh fuck Oh fuck Otro de estos Oh Ah Un momento Ah Uh Vale Lo hemos hecho Lo hemos hecho Estamos bien Estamos bien Allí hay un objeto Hostia Que te ponen también La muerte esa Instantánea Fuera La luz esa Que caía Eso era la muerte Uff No nos falta daño Coño El daño No es un problema Ahora mismo Una losa Vámonos Para allá Supongo Hay que subir por el árbol Ese, ¿verdad? Por ahí Vale Vale Esa luz Que cae del cielo Eso es lo que me provocaba La muerte Súbita Esa, ¿no? O sea El estado alterado Ese de muerte Ni yo Muérete Vale Podemos ir por la casa Esa, ¿eh? Hostia puta Una señora amada Vale Vale Un momento Que me ataquen los pequeñitos Golosa Ah Joder La madre De Dios Que también tiene un látigo You go, girl Madre del amor hermoso Vaya revented ¿No? Me ha roto bien el culo Oh, que cabrona Riperino Dios, otra vez desde aquí Que pedazo de El trozo de cacho De mierda Bueno, vamos Habrá que ir rapidito Yo creo, ¿eh? Hasta esa zona Bueno, a menos ya he cogido Los objetos de por aquí Vamos Vamos Hay un objeto ahí Voy a pillarlo Ah Ah Joder Vale Estamos bien Y ahora era Por ahí Largo de niembre Morite Ahí tenemos ¡Uf! Ahí tenemos un objeto ¿Lo veis? Pero hay que ir Pero hay que ir Por ahí Bueno, nos viene de camino ¿Qué coño? Vamos a cruzar primero por aquí Yo creo A veces corro y no me da Y a veces sí Y me deja Loquísimo No 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 te iba en close Baby No quiero Bueno, sí quiero el objeto Pero a la vez no quiero que me partan la cabeza Mira por mis Estus Primero Estus No, a por mis Aquellos No, a por mis almas Supongo que yendo por aquí al revés Me cago en Dios Me cago en Dios Quiero ir por ahí arriba también Pero me da un poco de miedo Y por ahí también ¿Lo veis? O sea, saltar Al otro lado Pero espérate Voy a pillar esto ¿Vale? Vamos a matar la pava esa de fuego ¿Vale? Que necesita Necesita una buena elección Es que he quitado un huevo, tío Soy súper poco resistente al falla Está al revés El de este No me ve Yo acabo Vale, ya está Un momento Un momento Estoy listo We can dance now Bigat ¿You mad? Sí, hombre Media vida Casi Más de Más de Un tercio Venga ya, hombre Puta falsa Que quitas un huevo Súper injusto Súper injusto Madre mía He ganado Bueno, bueno A la primera, amigos Abanico de llamas Venga pues Venga pues Ay, Jesús Bendito Capucha del piromántico Del desierto Dios Me va a dar resistencia Al falla ¿Verdad? A todas En general A todas las cosas A todas las... No tanto Al fuego tengo 4,2 Y me ponen 4,5 O sea que tampoco te creas Que esto es... ¿Sabes? Ay, no me he hecho daño Ajá Calculate Uh Vale, he caído igual Pero... No pasa nada Déjame Voy a explorar ahora Voy a poner otro sitio Que pensaba A ver que hay Que tengo curiosidad Uno es aquí arriba Hay un objeto Que si no sabía Vale, ese es uno Otro es aquí Deja de darme Coño Que dejes de dispararme Coño De la madre Aquí hay un objeto Pues no Ahí, ahí ¿Qué mal suena eso? Coño Qué susto, tío Con esto Volvemos al árbol Este si desde arriba Le quito un huevo Me habéis visto No, creo que me tengo que coger Un poco así O sea, ahí Tiene que saltar Como una animación Aparecer como una animación Específica De que le enganchas O algo del estilo A ver No, tío O sea, lo puedo matar Sin eso Pero quería verlo A lo mejor es por la espalda A lo mejor es por la espalda De todas formas De todas formas Que ya lo hemos pillado Y ahora vamos a ir por aquí Que es donde estábamos yendo Pero es que los ángeles esos Me quitan un huevo, tío Otro es ir por aquí arriba También, es verdad Muy bien Otro es ir por aquí arriba Era, ¿no? Oh, para allá ¿Qué pone? Ángel delante Ángel en todas partes Coño Y yo cuando me decía Lo del ángel Pensaba que solo había uno Ah, vale Me va a soltar el bicho Me da igual Oh You go, girl ¿Cuál se ha muerto? ¿Qué duele, eh? ¡Duele, eh! ¡Duele! Pues te comes esta Y bien gorda Vámonos Anda que los cabrones Están ahí en sitios En recovecos Y cosas Súper ocultos Vámonos Tengo 64.000 Me basta para subir un nivel, eh Que me subí la fuerza No, la vitalidad ¿Vitalidad es? A 40, sí Y me tengo que subir el resto de cosas Yo sigo pensando Que no tengo mucha vida Pero bueno Cuando enciendo la ceniza esa Me pongo a tope Me sube bastante el asunto Pero hay otro ángel por aquí, eh Había dos Así que tiene que quedar uno Míralo No sé dónde estoy yendo O sea, no penséis que es de dónde cojones estoy yendo No veo ningún sentido, eh A ver, por aquí A ver, esto es el pantano Por allí es subida Da la vuelta ¿Cuál es la idea, tío? ¿Saltar? No sé, tío Me parece un poco Bueno, aquí llego, claro Es que claro Lo que es la arquitectura de este sitio Es tan extraña ¿Sabes? Que te confundes, tío Un montón Porque parece que no puedes ir por un sitio Pero sí puedes Hay un objeto ahí ¡Oh! Otro ángel Voy Cómo disfruto de matar a estos bichos Puta casa Una asqua ¿Cuántas ascuas tengo, tío? 66 ascuas Venga, pues Buenas tardes ¡Lol! Aquí ya es mucho Aquí no me puedo tirar, ¿no? ¡No sé dónde estoy! Dios santo Bendito Si me tiro de aquí me mato, eh De ahí me mato, ¿no? Yo qué sé 70.000 tengo Y tengo Espérate Porque tengo Tengo unas cuantas almas Y tengo un montón de almas de bosses Que no estoy usando para nada, tío Piqué las katanas esas Las de ¿Algo más por aquí abajo? No Y las subí al máximo Las katanas Tengo dos almas subidas al máximo Esta Que son las iniciales Y las katanas Pero las katanas son un pelín más lentas Y la verdad es que me cuesta Acostumbrarme, porque llevo demasiadas horas Con estas armas, yo creo Y estoy como ya metido En el, ¿sabes? Este de aquí arriba ya no me molesta Así que podemos ir Lánzate, no morirás ¿En serio? Eso es una hoguera, ¿no? Vámonos Estupefantástico, voy a subirme un nivel Voy a subir un nivelito Bueno, pues me ha matado una vez La de fuego La tipa esa de fuego Y nada más Tampoco ha sido más tanto ¿Veis? Tengo una vitalidad en 40 Debería subirme la resistencia, yo supongo ¿No? Me da resistencia de hemorragia Me da más energía Nada, voy a subirme esto Hasta que lo tenga el 40 también Iré por ahí, yo creo Y luego el otro ¿Tengo algo? No ¡Vámonos! Tirándote está el boss ¿En serio? ¿El primer boss? Hay dos bosses en esta DLC, ¿no? Obligatorios Y uno extra ¿Cómo es? Es muy difícil Dios Y después Saltas de una mierda Y te haces daño Pero esto Tienes que entrar aquí En los bosses Super guays, ¿no? Me van a partir la cabeza ¿Es uno? Son dos Son dos Vale, ponen veneno Importante Pone veneno el otro, ¿eh? No este Ah, fuck El otro no lo veo, tío No me des No me des Que casi me tengo muerto Ah, aquí está el otro Ah, ah Vale, bueno No está muerto No está muerto No está muerto Ah, qué tal Ah, me des No está muerto Ah, Dios ¡Suscríbete! ¡Oh, baby! ¡Let's do this! Madre mía ¿Hay otra fase o algo? Porque esto ha sido como muy fácil, ¿no? Hay otra fase ¡Sí! Ahora se fusionan, ¿no? Ya me imaginaba Digo, si no esto es demasiado fácil No me lo puedo creer ¡Vámonos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Uh! Me tendría bien resistencia al fuego Tengo los piñoncitos De resistencia al fuego Vale, voy a hacer una cosa, yo creo Vamos a jugar a ello, de verdad Ah, no me he dado tiempo a tomármelos Sí me he dado tiempo Vale, hay que darle, yo creo ¡Madre mía! ¡Que me hace un Kamehame! ¿El ataque de célula? ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡You mad! Hay que darle ahí Hay que parar con ese ataque El problema es que hace muchas áreas Tío, deja mucha mierda por ahí Tengo que esquivar hacia los lados ¡Ah! Tengo que esquivar más hacia los lados Deja mucho fuego en el suelo Vale Vamos bien, vamos bien No pasa nada Está bien, está bien, está bien Además, como estamos justo aquí La primera parte es facilita Luego se pone interesante Porque hace muchos ataques Que te hace el ataque Y luego por donde ha pasado el ataque Hay fuego Entonces Dices ¿Cómo lo esquivo? ¿Sabes? Entonces Creo que va a ser mejor Que no le loquee Para la pelea A la segunda fase Me da la sensación No lo sé Lo mismo es cosa mía Casi me... Déjame 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 Tampoco me gustan las peleas Con varios enemigos, te juro No me gusta ninguna, de todas las hadas no me gustan ni una sola Ni una, tío No debería fijarles ¡Ah! Lo he visto, lo he visto tarde Vale ¿Eso qué es? Ah, el otro se enfada, ¿no? Cuando muere su colega Voy a ir así primero y yo creo que... Pero voy a tomar esto ya Voy a poner esto también Eh, se me ha quitado lo otro ¿Es por algo? ¿Solo puedo tener un efecto de estado? ¡Madre del amor hermoso! Pero vaya pinche slant que me ha costado Vamos, vamos Es que quiero no fijarte y a la vez Creo que necesito hacerlo, tío ¡Vola! ¡Venga, pues! Tienes que hacer la bola esa de fuego Hay que parar, ¿eh? Bien Vale ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! 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 Uy, le quito poquísimo, eh Aquí ya Mis armas no están tan bien ¡Venga ya, hombre! ¡Oh, fuck! Seguí al otro lado ¿Tendrá tercera fase? ¡No! Voy a pasar a segunda, no está mal Lo he hecho bien, yo creo, ¿no? No sé, no sé cómo de difícil es este tío, la verdad Pero si te acercas Si estás cerca suya, si no le fijas En la segunda fase, si no le fijas No haces el target y ni estás cerca suya Es mucho más fácil Que raro que no haya una hoguera, ¿no? El lugar es el santuario de enlace de fuego del primer Dark Souls ¿En serio? Ahí está la hoguera Dios, mandó 107.000 Vamos a ir a subir dos niveles, yo creo Usando las almas que tengo Y a ponerme... No, y a mirar qué arma nos da este alma Por mirar Me debería subir también la 10 Bueno, la destreza la tengo en 43 Me voy a subir la resistencia Uno Y ahora me voy a poner la marca La marca Las almas Un segundo 10.000 Una más Bueno, no tengo otra de estas, eh A lo mejor no me basta Era en sesenta y pico, mi ¿Cuánto exactamente? Sesenta y... Cinco Oh... 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 Madre mía, estaba todo calculado, amigos Nivel 104 Y vamos a ver al pavo este A ver qué arma hace con esto Por curiosidad Seguramente sea un hechizo de fuego O algo así O un arma pesada de fuego A lo mejor Por como era el bicho Como siempre estaba más o menos relacionado Con el... Es esto de aquí, ¿no? Caos hirviente Alma del príncipe demonio No, no es ese Es esto de aquí Cicatriz del demonio Alma del príncipe demonio Este es, ¿no? Esta cosa caótica La última llama prendida por el príncipe demonio Tiene la forma de la marca Que dejaría las garras del diablo Es tanto un arma provista de una fiera cuchilla Como una llama de piromancia Es ese, ¿no? Son ambos Los dos Bueno No está mal Nunca he jugado a... Nunca he... No solo que no lo he jugado Nunca he hecho un hechizo en Dark Souls Nunca O sea, ni bueno ni malo O sea, ni milagros, ni hechizos, ni hostias No sé ni cómo funciona el tema Ay, me pica la pierna Ya está A ver Pero sigamos Estándarte pequeño del enviado Uy, esto lo voy a tener que poner en algún sitio Para que me muevan Igual que al principio de Dark Souls Ahora sí que se parece más A esto, al Dark Souls 1 Por los colores, yo creo No sé Debe ser por los colores Que se me parece más No lo sé Hay más ángeles todavía Hay que mostrar el estandarte Como al principio de Dark Souls 3 Cuando vences al primer boss Por qué me parece la mala piromancia Porque voy a... Voy con dos armas Con el escudo en la espalda Tío Así son las reglas Yo no hago las reglas Estoy en el segundo DLC Llevo un rato ya en el segundo DLC Ya he matado al primer boss Del segundo DLC De hecho A la segunda Que no está mal LOL ¿Qué es esto, tío? Qué lugar más extraño Ay, pica la pierna, tío Un montón No sé por qué Ay, qué bonito No me podéis dejar en el boss directamente No Lo tenéis que dejar aquí arriba Hijos de puta Uh Ahí hay algo extraño La ciudad anillada Puta madre Uy, es un pavo Vale, perdona Lo siento Qué gran malo, tío Te han traído aquí Sí Sí, bro Dios es solo un aparento Yo no sirvo a nadie, amigo Margarina es una mujer libre e independiente Sí Sí Sí, por supuesto ¿Cómo podrás uno como tú Hacer servicio a los dios? Tengo un conocimiento de tu tipo I know I know The dark soul Is it not Why else was one day to visit this Dung heap Give rest to thy falsity I would be an ally to thee ¿Qué aliado ni ha liado? Si no puedes ni andar, desgraciado. Ha dicho Dark Souls. ¡Bien! Créditos. Venga pues. Eh, ¿puedo invocar a alguien? Ah, claro, porque tengo la... Estoy encendido por haber matado al dragón ese. Está bien, se ve bastante balance. Hay que usar las tumbas, supongo, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No! este fuego no me lo esperaba la verdad vale se podría ir esquivando las flechas con coberturas más o menos, te quitan un huevo si te dan pero vale, y luego me acercan y me tiran fuego eso si que no me lo esperaba, pero bueno pero vale hay que usarlas, las cosas estas a ver en cual me he quedado antes, la primera vez esta ha sido buena este es un buen sitio este es un buen sitio luego ahí, ah por ahí arriba hay que ir, ya verás hay que ir por allí, seguro por ahí hay una cobertura ahí no esperaba que me diga que van a dar, no es verdad me voy a tomar otro por si acaso pero es que desde aquí hasta allí no llego hay que tener que dar la vuelta me van a dar bueno, no entiendo bien bien como funciona este pavo no comprendo porque si deja fuego ah, hay un agujero ahí por ahí supongo, ¿no? no lo había visto hay un agujerico hay una puerta así con una escalera que va abajo por ahí supongo, ¿no? mmm, no sé si me va a dar tiempo vamos a hacer esa ruta a ver qué pasa aquí llegamos bien a la primera y luego a la segunda zona también ahora ahí también hemos llegado antes sin muchos problemas aquí bueno, a veces me dan a veces no porque las equipos de los videojuegos son puta crema pero bueno asumo que es por allí o hacia la derecha veis que ha ido hacia la derecha con una escalera pero claro hay que encontrar el momento preciso vamos a ver ahora ahora bueno, mandado no sé muy bien me ha pasado pero mandado me he tirado pero vale es por ahí por ahí seguro seguro, 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 seguro tú tú tu tu ductu tú stú Ahora. Me puedo quedar ahí Y puedo bajar por la escalera Me puedo quedar ahí detrás Pero vamos, un poquito Pero vale Hay un objeto ahí, mío Me gustaría cogerlo también En medio Me he feliz cuando tiene que estar en el mismo puto pixel Que a veces me den y a veces no Es tan bonito Hay un objeto ahí No, una de estas Muy bien Vale, creo que es Voy a tirar fuego ya Ahora Debo Debo No huyas Te has suicidado Bueno, me lo dan igual Entonces es por la escalera Es hacia arriba No es hacia aquí O sea, hay que ir a matarlo Al tío ese, ¿no? Grandote Tiene un montón de power Es super powerful Sí, hay que ir a matarlo, ¿eh? Por aquí no vamos a hacer nada Yo creo Está bien Ah, se ha ido ya No, no se ha ido Niño No son pesados Tu jolera Hostia, que asco De pavos, tío Ay, Dios mío, tío Qué asco Me dan las cosas así Pasa de él Pero quiero matarlo, tío No sé No soy súper poderoso No he hecho He matado los putos bosses Más grandes del universo Y viene un tío sentado ahí En un banco Un viejo Dándome de comer a las palomas Y tengo que irme corriendo Ay, Dios No, que es súper poderoso No puedo vencer No sé, tío Me acabo de matar Dos putos dragones Que son la hostia parla Y de repente Un colga en un banco sentado Es más poderoso que yo Ahí O sea, este tío Podría ser El que mató Al Al A todos Ahí El Dark Souls 3 Este soy yo Un momento Que me tome el Nesquik Ahora Dios santo bendito Pero qué puto asco De mecánica Por el amor de Dios En serio, tío Estoy intentando ir por aquí He ido por ahí He bajado Por ahí, por ahí Por ahí He ido por allá Y hay que entrar Supongo que hay que entrar Por ahí Porque si subo No hay nada Bueno, no hay nada Seguramente Vale Si subo Seguramente haya un objeto O algo A subo Pero está el señor este Y Da bastante asco Bueno, falta que lo coja, ¿no? Se me ocurre Se me ocurre Quizás subir por las escaleras Y luego saltar Hacia abajo Es que Me van a dar aquí No, es que a veces No sé dónde me van a dar Bueno Ahora Vale Me quiero meter por ahí Pero lo que quiero hacer Es esconderme aquí Y luego subir Y tirarme Para mí Porque si no No me da tiempo Uy No era mi intención Eh, venía por aquí atrás No Oh Ole Chachi El armadura que llevan estos Creo, eh La que me han dado Visualmente se parece Hay un objeto ahí ¿Lo pillo? Vamos a pillarlo No Estoy 浪 No 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 Ay No 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 Debe ser saltando hacia abajo, tío O sea, subiendo la escalera y saltando Si no, no le veo otra explicación Bueno, hace falta ahora, ¿no? Hostia, que no es por aquí ¡Oh! Ah, que invoca también a bichos estos Oh, pero es que si subo me va a matar No sé Bueno, voy a subir a mirar Es que me va a matar, tío Bueno, mal que me ha hablado Si no le mato, eh Ok Que mal rollo, ¿no? Venga, no Que bonito, eh Tío, era purgadora Eso era si me ponían maldición No es flipa O sea, tienes el mismo poder Joder Gema de electricidad, ¿really? Me parto la polla, tío Eh, eh Esto es un atajo, ¿verdad? Sí Eso es un atajo Muy bien, está bien Sí, me ha puesto maldición Vaya Total gigante No sé de qué me estáis hablando O sea, no os penséis que me se memoria Esto si es la primera vez que juego en mi vida, macho O sea, no tengo ni idea de dónde estoy yendo Estoy mirando a ver qué hay Oh, qué bonito Hostia Joder, no se te veo pay para nada, eh Joder, no se te veo pay para nada, eh Bien Como va el diseño, ¿no? De estos, pero A nada de vida, eh Hacer un combo parecido al del boss final Que si te engancha, te levanta y te pega cinco o seis veces Quitan un huevo, tío Ay, Dios mío Estaba a un golpe, tío Quitan un huevo, pero, tío Todos los putos enemigos aquí Jesús bendito, tío Quitan tanto que están al punto de decir Ya ni me quites vida Mátame directamente, por lo tal También es que les quito muy poco, tío La diferencia es que yo Este tío me hace el combo este Y si me da el combo de fuego Me mata Directamente O sea, si el tío me da con ese combo Estoy muerto No hay otra No hay más O sea, me mata Bueno, si me da con cualquier combo De los que tiene Me mata Segundo easy No hay otra No hay otra No hay otra At lacking Este ángel es Este ángel, esta cosa, esta estatua es sospechosa Hola Vale El problema va a ser cuando tenga que pelear contra dos de estos a la vez Que seguramente se va a dar el caso Seguramente se va a dar el caso Hombre, si no tienes toda la puta prisa del mundo Vale la pena Uy Es el putenroshi Ahí se cura, se pone en modo... Ok Si no tienes prisa para jugar al Dark Souls Cuando sale, vale la pena esperar a que estén los DLCs Porque así tienes todo Joder, no sé por qué se ve tan sospechoso esto Debe ser por la luz Ya empezamos Vale, muerto ¿Qué hacen? Invocan a bichos esto Hostia Joder Joder Pah Están un huevo, tío ¡Fuck! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Muerto! ¡No! ¡Ah! ¡Me he hecho mal! Oye, que estoy en la animación de caída, ¿eh? Un poquito de por favor, ¿eh? Un poquito de respeto Se ve bastante bien esto, ¿eh? Tiene buena pinta esta pelea Ah, que tú vas con una lanza, además O sea, que tu set de ataques es diferente Bien Vale, que me han traído las tortugas antes Pelear contra este tío con la mierda de las tortugas Es un no-no ¡Ah! ¡Di-di-di-di! ¡Ah! No les puedo meter patadas con las dos armas No me dejan, en teoría Porque es hacia delante Y un toquecito Y no hago ese ataque con dos armas Ah, no era uno más Vale, mira por los señores Estos, aquí hay otro tío Que me va a dar un sustete, supongo Vale Está coño Otra vez Venga Que mecánica más divertida Me gusta un montón Gema bendecida Pues bueno Hay que ir bajando poco a poco Y cargarse a todas las tortugas estas Los señores tortugas Otra vez Pero que divertido que es Como me gusta Estos enemigos me encantan Y ya se cura Corre tío Cúrate Hace esta pelea más divertida Que si no me aburro tío Otro menos Vale Vamos a ir uno a uno Eh, hay otro ahí O lo he matado a ese Ah, esto lo he matado antes Vale Ahora está el de las lanzas aquí El problema del lancita es este Es el espacio Ah, que hay otro más ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ay Dios Por aquí Estoy cometiendo un error Bueno, no está mal Me deja uno y no sé dónde tío De verdad que no lo sé Oh, fuck Dos de estos ahora Viene por aquí ¿Dónde está? Pero es que me iban a hablar ahí, eh Espérate A lo mejor porque había un enemigo cerca No ha salido ¿Ves? Dime el nombre de Dios Margarina se llama Margarina Se llama Margarina Te voy a decir Ah, entonces no has olvidado Tal vez es por eso Podemos conversar Yo soy conocida como Shira Servante de la princesa Filianore Matriarcha de la iglesia Ellos que acuerdan a la nombre de Dios Pero probablemente acuerdan a los terrores de la oscuridad La voy a matar, ¿verdad? La voy a matar a la princesa La princesa es el boss final No, no lo he visto Mi niño Me mata a Robert, ¿verdad? Venga pues, matamos un dragón, me parece muy bien Venga pues, matamos un dragón, me parece muy bien Como te ha dado una campana Ah, por debajo se supone Campana sagrada de Filianore Una puta campana ¿Qué te crees que soy, tío? Una campana me das ¿Qué tal me das un arma súper poderosa Que me ha distanciamiento al dragón? ¿Qué tal 500 millones de almas? Para subir niveles No, una campana Toma, está bastante guapa, ¿no? Me dice ella Y hombre pues Pues no sabría decirte, pero vaya ¿Vos no soy pesado, tío? A ver, tú No tiré en close No me he quedado apenas Apenas de morir No me ha ocurrido Es un buen sitio para pelear este ¡Uf! ¡Ay! ¡Que me he colgado de su cabeza! Espera, yo me he matado a tu colega Me ha empiezado tan fuerte con el culo Que atravesó el suelo ¡Viene! ¡Uuuh! ¡Que viene, que viene! ¡Uf! ¡Que viene, que viene! ¡No viene! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Goloso! ¡Golosete! 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 ¡No me des! ¡Ahora! ¡Madre mía! Ahora está yendo nada justo ¡Eh! No he visto antes Que por cierto Me han dado el set este Completo ¿De quién era? ¿De quién he cogido un set? He cogido un set antes ¿Dónde estaba? ¡Ah! Este es ¿Es mejor que el que tengo? ¿Me lo pongo? ¿O no lo ponemos para verlo? Vamos a verlo El de ruina era, eh Ruina, 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 ruina Ruina ¡Eh! La ruina 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 ¡Ey! Madre mía Madre mía Fat roll No es feo Pero... El casco podría mejorar, eh Es feo A mí me parece feo El casco es lo más feo Sin duda Pero bueno Me pongo la corona esta Y ya está Y voy a ir ¡Soy Sonic! ¿Vamos un rato desnudos? Vamos un rato desnudos Cuidado con fuego O un caballero, boys Vale, o sea Este es un mago ¿No? ¡Uh! ¡Ah! Me va a dar ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Me va a matar! Mira, yo llevo mis Llevo mis alitas Muchachos guays En la cabeza ¡Soy súper rápido! ¡No puedes darme! ¡Si no puedes verme! Es mi técnica secreta ¡Ah! ¡Uh! Venga pues Vamos por allí Vamos por allí No sé qué tengo puesto ¿Qué coño hace esto? Que no lo he mirado siquiera ¿Qué hace esto? ¡Ah! Invadido por espíritu oscuro Buscador de rechazados ¡Ah! ¡Qué asco! No me acordaba de que... ¡Ah no! ¡Ah! Pues esto es un NPC Porque estoy offline No tengo... No tengo el falla In my interior Como para que me invadan Te he quitado lo mismo Cono sin armadura Ya, es una mierda Es una... Es una... Es que es una hippie Por eso hasta lo de Fashion Souls Que es que... Da igual, tío Al final ¡Oh, guau! ¡Ah! Que no te puedo cortar El rollo Vale ¡Uh! ¿Cómo cargas, amigote? Es una puta Que no te pueda cortar El... Las animaciones ¡Uh! 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 Chaval La buena media vida ¡Ah! Me quitaron un poquito... Me quitaron un poquito menos Con la armadura Pero me quitaban un huevo también, eh O sea, no te piensas Que... No sé Este tío me quita más Pero porque es físico, ¿no? Supongo A diferencia de los ataques mágicos Y... No lo sé ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 No le he dado Que te mueras, hombre Desgraciado Anillo de lobo 3 Que es un anillo de lobo Y por qué pone 3 Qué está ocurriendo Anillo de león Anillo de lobo, aumenta el equilibrio Oh, wow Sombrero de bruja negra Little Witch Academia, vámonos Little Witch Academia, boys Madre mía El cosplay, no vendajes No debe ser, ¿no? O sí, sí debe ser bruja negra El cosplay de BB Pantalones de bruja negra Madre mía Madre del amor hermoso Soy bayoneta Vámonos con esto Un rato, si es que me da igual El set que lleve me importa cero, la verdad Mientras sea graciosete Mirad esto Esto es la precuela de bayoneta ¿Qué pone aquí? Rodar urge delante Nah Es Little Witch Academia, un poco, eh Anda, que no Ups Me he caído encima de unos señores Sal de ahí, hombre Joder, otra vez Pues no sois pesados, tío Oh, wow, otra vez Espérate, esta vez será más divertido Oh, wow, que pasada Menuda gran mecánica Muchas gracias, Miyazaki Hazme feliz ¡Otra vez! Oh, joder, esta vez me ha gustado más que la anterior Esta vez sí que no me lo esperaba Oh, wow, vaya pelea difícil, eh Ha sido muy difícil Porque tiene unas mecánicas complicadísimas, eh La verdad es que está muy bien pensado este personaje Me gusta un montón ¡Uf! ¡Hello! ¡Joder! ¡Oh! ¿Dónde vas, chaval? A mí no me toques, eh ¡Qué puta casa! ¡Uuuh! Dos señores de esos grandotes Contra dos a la vez No me apetece mucho, la verdad Contra uno vale ¡Ah, no, que no! Son dos, que son tres Ah, pues contra tres sí Seguro que me gusta y me lo paso bien Vamos por aquí ¡Uy! ¡Ofa! Un momento, primo ¿Tú cuál eres? Lanza, vale Uy, tengo una como tú Ah, tienes que tener colegas, eh No puedes pelear solos Si es que siempre sois iguales Menos, que a ti te ha escuchado un segundo Tú, gilipollas Deja a mamá pelear con papá Deja a mamá partir en la cabeza todo triste ¡Míralo! Uy, he robado dos veces ahí, eh ¡Uuuh! ¡Ah, muy bien! ¡Joder, se salió en mi estrategia! De correr muy rápido a su alrededor ¡Ah! ¡Uuuh! No, no, como que no Se la saben todas aquí en el anillo este ¡Joder! Me ha pinchito ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Arope con los escudos! Me dicen, tío ¡No me des! ¡Ah! ¡Venga ya! Estaba casi muerto, tío ¡Joder! ¡Ah! Me han matado a un golpe ¡Qué hijo de...! Es que mi estrategia de correr a su alrededor No ha funcionado Fíjate No me lo he... Eh, por ahí no he ido Espérate Voy a ir por aquí primero Porque quiero mis almas ¡Hostia, pero son un huevo! ¡Madre mía! ¡Pero si está todo lejos ahora, tío! ¡Es verdad! Está a tomar por culo de lejos ¡Es un asco! Tengo que ir corriendo, eh Para pillar mis almas Es que he hecho un huevo, tío He avanzado un montón Creo que debería... De este caballero debería pasar No, supongo Es que hay un... Bueno, de este aún me da igual Porque está solo Es que este me la pela Pero... ¡No! Hombre, un poquito... Un poquito de tarjetín ahí En ese mismo golpe Pero bueno, no pasa nada Tenemos una cola y vas Este no es un problema El problema ahora En la bajada Con los tortugas esos de mierda Porque dan por culo Aquí hay un tío Ahí ¿Sabes? Voy a correr, yo creo, eh Es que... Es que si no, tío Va a ser un desastre esto Voy a correr así un poco Por ahí Yo voy a correr A ver qué pasa Por probar, ¿no? Si me matan Pues me han matado Y ya está Buenas tardes, caballeros Voy a hacer agro A 50 millones de enemigos Eso es sanísimo, eh En este juego Pocas cosas gustan más Que hacer agro A todos los enemigos Que suerte ¿Tú crees que es un buen momento Para que hablemos, amigo? Joder, como le gusta El ruido del banquete A este, ¿no? Es un tío bastante golosete Hay un objeto ahí Y otro aquí ¡WOLO! Están muertos, tío No sé por dónde estoy yendo Pero bueno Yo mal Eh, hay una hoguera, ¿no? O una luz Vamos, puede ser una luz ¿Lo veis? ¿Veis allí que se ve aquello? Que brilla Es que puede ser una Puede ser una luz de estas ¿Sabes? Es exactamente el mismo efecto Así que no tiene por qué Ser una hoguera No lo sé Mátalo, mátalo No me da la gana ¿Qué te parece? Eh, por aquí hay para ir también Oh, Dios Es que me pierdo un huevo Si normalmente me pierdo En los mapas de este juego Pues imagínate aquí Que es un desfase Abajo Podemos bajar por ahí Ah, muy bien Está bien Me ha parado Me ha dejado atontado No me podía mover Después del segundo ataque Vale Otra vez aquí, tío En serio De verdad Virgen santísima Pero que pedazo de trozo De cacho De asco No me ha dejado Antes he podido pasar He perdido 130 Bueno, lo bueno de perder 130 mil almas es que ya no las tienes Así que ya no te voy a buscarlas Así que vamos directamente al pantano Oye, que estoy cayendo, por favor En serio, tío Pero no Esto es lo que he hecho antes He pasado y ya está Muy bien He morido casi bien Está guay Uh Pero que me quedaba atascado aquí Bueno, pues sí Cabeza de predicador Muy bien Oh, se han ido Dios, estaba todo planeado, amigos Pensaba que no podría salir Míralo, son pequeñicos Mira qué monos Oye, yo qué sé, tío Si eres igual que el otro El otro me habla Y parece colega Yo qué sé, tío No quería matarte Pero si me atacas Pues te vas a comer una tremenda polla Yo no sé ¿Sabes? Oh, gracias, Jesús Puedo subir a matar al del martillo ahora Bueno, también quiero coger estos objetos de aquí ¿Esto es...? ¿Esto es...? No, no No creo Oh Vale Hola Yo mal O sea, me cuesta quitarle O sea, le quito poco ¿Sabes? Quiero ir a por el del martillo, tío El problema es que el del martillo me ha matado Un par de golpes Otra vez uno de estos Me van a matar ahora Hola Hola No le he matado a esto ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! 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 Yo creo que no he usado Bueno, creo, no No he usado en todo este rato Bueno, en todo este rato En toda esta serie Ni una bendición divina de esas Te hubo dicho que te curan, ¿no? Directamente O sea, es como un asco Pero que puedes usar Todas las veces que quieras Hay un pavo ahí Con un objeto también ¡Oh! El popin La virgen Vamos No he usado ninguna Bendición divina todavía Es que, joder Hay un montón de cura En este juego Si estos son los estus Y las ascuas Realmente Tienes prácticamente cura Siempre, tío Si el problema Muchas veces no es que no tengas cura Es que no te da tiempo Usarla o algo así ¡Oh! ¡Para culo! Venga Él es inmortal ¿Habrá algo aquí más? No Hay uno Vámonos Vámonos Hay un edificio aquí a la derecha Pero no Ah, ramas de esas Usé una rama de estas Para dársela al gigante Aquel Para que me ayudara ¿Verdad? Sí Ojalá un gigante Pues estaría bien La verdad Y ya está No usa para nada más Yo creo que si les das tiempo A estos A que se pongan así En modo caracola Te reparten la cabeza Por la mitad O sea, te joden Básicamente Te molestan Te voy a matarlos ahora Y así ya Me dejan tranquilo Pincho de guardián De la iglesia Ope, con las armas Que no voy a usar nunca Uh, esos Se van a levantar ¿Verdad? Eso se va a levantar ¿No? Coño Pero si fueras un boss Esta es la armadura ¿No? ¿Qué haces aquí, primo? Lol De repente aquí Un boss Ja, ja Me ha ido a poco, tío Uff Que va, que va ¿Los ataques son distintos? Sí No lo parece, la verdad Ahí fue a dar Cuando lo mataste No sé, tío Cuando lo maté Hizo catamón Y ya está Uy, hay un objeto también Es mucho más rápido Sí Hombre A este boss Lo maté a la primera ¿Os acordáis? No me costó nada La verdad Y ahora no veas Pero también es que, claro Si me golpean Si me quitas el 90% De la vida de un golpe Pues No sé Bueno Otra vez está este vivo ¿Otra vez está este vivo? ¿En serio? Un momento Que no he venido por aquí Me dan igual las almas Creo que llevaba 20 mil Así Me la pena Así no me importa Espada recta de caballor anilla Eh, también tiene arqueros este Depende de la distancia Yo creo La que estés de él ¿Verdad? Lo que invoca cuando toca Sus mierdas ¿Verdad? ¿Estas de él? ¿Verdad? ¿Puedo ir atar? ¿Verdad? ¿Verdad? A estos los he matado también No a estos de este sitio Pero a estos enemigos también los he matado No son difíciles por separado Son complicados juntos Y con otros ataques del predicador este gigante Que me da todo el asco del mundo Pero vale Me acaba de parar Me acaba de parar el pavo este Un ataque que he caído de arriba Y me ha parado Se lo ha parado con el escudo Me acaba de pasar lo que creo que acaba de pasar Porque no lo había visto en mi vida eso No sabía que podían pararse con un escudo Un ataque que venía desde arriba Oh fuck No sabía que era posible eso tío En serio Vale para allá está el armaduras Es que va a volver a venir Voy por aquí Ojo si voy pegado aquí a este lado No me atacan Otros enemigos No lo sé ¿Dónde está el armaduras? Era por aquí ¿no? Era el final del pantano Es que hay un montón de enemigos por aquí No quiero tener que matarlos a todos otra vez Tío Es... Oh Ahí está Ahí está mis historias Hola Un segundo tío No lo vas a querer ¿verdad? Un momento ¿Qué quieres dejar conmigo? What? No sé Yo lo veo bastante balance Del asunto este De que me maten de un ataque No sé Me gusta mucho Ay Bueno Es un buen recorrido este Pero eh Si voy pegado a la pared Para volver a llegar a ese enemigo Está mucho mejor ese recorrido Este tío Gigante Da mucho Da mucha grima Tío De verdad No creo que sea de los enemigos de Dark Souls De los que más grima me da No sé muy bien ¿Por qué? Es un señor alto ¿Sabes? Es un vieje de alto Pero me da como más rollo Tío De verdad No sé No querés perder el agro Esto es llegado el momento Uy Casi me caigo De por mirar el chat Con armadura Pero es que no puedo ir con armadura Tío O sea No puedo ir con una armadura pesada ¿Sabes? Hombre Entiendo que con la armadura De la legión esa Que tenía puesta antes Me quitaría menos de físico Que con el traje este De Little Witch Academia ¿Sabes? Pero yo qué sé Y lo mona que voy Asumo que este tío no reaparece De verdad Si lo mato Si lo mato Ah, lo he hecho bien No me ha tocado Más que nada Porque si te toca Te mata Así que He hecho la pelea perfecta La verdad Ahí he hecho la pelea perfecta No me ha tocado ni una vez Lo he hecho de Ta madre Hola Vaya texturones Vaya texturones Amiguitos Le da la descripción de la armadura A ver De dragones de hierro Yelmo de hierro fundido De la antigua armadura Del asesino de dragones La armadura Derrotada por el Adalit De la ceniza de Lothric En Lothric Ese soy yo, ¿no? Fue víctima de la corrosión Hasta que se cayó En un pantano abismal Donde fue poseída otra vez Por el recuerdo de la caza Vaya Que se han sacado de la polla Que esta armadura De repente Este viva otra vez Porque podrían hacer eso Con todos los bosses del juego Pero bueno A ver Vamos a ponernosla Para verla Mira eso Mira el penachito Que tengo También hago un Fat roll Bastante interesante Me pongo Me pongo el de la Este es el que llevaba El de caballero lobo Pero también tengo el de la De esta, ¿eh? Es peor Supongo, ¿no? 3 en físico Y este cuánto tiene 1 con 9 en físico ¿Sabes? Vamos a ponernos el de la bailarina Un rato Si total Si es que me da igual Realmente Si te sabes la pelea Da igual O sea Da igual que tengas Una mierda de resistencia Si Si Puedes matar a cualquier enemigo Sin que te roce Si te sabes la pelea Así que me voy a poner El de la de esta ¿Dónde estás? Bailarina Bailarina Lothric Tío, ¿sois un normal o algo? Porque os juro por Dios Que parece que me cuesta La puta vida ver Cualquier cosa Eh, ahí Mi dire te violará Por bueno Y lo acabaré matando Como con todos los bosses Da igual Si da igual Por lo Da igual lo difícil que sean Tío Si los acaban matando Alma de caballero Vamos No sé por dónde ir Ahora mismo La verdad Estoy pensando Pero eso Ahí es un final O sea No había nada más Puedo avanzar Lo único que se me ocurre Es volver hacia atrás He ido ahí también He ido por allí Tiene que ser por aquí ¿Entonces? ¿Qué? Me deja aquí un objeto Muy bien Yo también Vale, te negocié en Viral, más no me da cuenta. ¿Empezarás el segundo viaje? ¿De qué? ¿Que haga el nuevo juego plus de esto? No, que va. En cuanto me acabe este DLC se acabó. Y desinstalo el juego y ya no hay más Dark Souls. No puedo centrarme en un juego 100.000 millones de años. Es que no. Tengo demasiados juegos pendientes. Tengo una lista de juegos, chaval. Que tengo ganas de seguir. Oh, fuck. ¿Se van los otros o vienen? A lo mejor es por aquí. Hostia, no. No, no, ni de coña. Pues no sé. Lo único que se me ocurre es ir hacia atrás, eh. Es 100% ir hacia atrás, porque ahora mismo no sé de dónde tengo que ir. Así que vayamos hacia atrás. Tengo 100.000 almas. Quizá debería ir a ponerme un poco de resistencia a esa. Por ahí hemos ido antes también. Oh, fuck. Eh, por ahí, ¿no? Por ahí hemos ido. Vámonos por ahí. ¿Puedo pasar o va a venir todo el rato a pegar pasadas de estas? Chachi. Te mata, ¿no? Ya está. Espera, abre el atajo. Que no me sé el juego. ¿Cómo no podéis entender algo tan simple? Que no he jugado nunca, macho. Que es la primera vez que estoy jugando, coño. Es que te lo juro. Parece como si pusiera aquí nuevo juego plus plus o algo así. Que es la primera vez que juego, coño. Jesús bendito. En serio. Lo que me preocupa ahora de haber muerto ahí es... ¿Cómo coño cojo las almas? Porque me han matado, claro. Ah, hay que subir, pero. Ay, ¿dónde están mis almas? Allí, ¿verdad? Fuck, están a comer por el muro, tío. Secreto delante, por tanto, intenta ilusión. Vale. Ay. Pero, 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 por abajo, ¿no? Ese es el malo maloso que tengo que matar, ¿no? Supongo. Ah, está bien. Está bien. Media vida. Tío, no sé ni para qué uso armadura, tío. Eh, el escudo que usan ellos. Pero si entonces no es por aquí. A lo mejor se puede saltar desde la mitad del puente hacia la izquierda, por ejemplo. No parecen tampoco. Ese tiene que poder. Tiene que ser... Por ahí. Ahora. Es que me va a enganchar, tío. No lo sabía. No sabía que hacer. Ah, no lo sé. Ah. No lo sé. No tengo todas las almas aquí y ahora Me ha empujado Se ha muerto él No, no se ha muerto, pero casi Tengo escanas y cosas de estas A lo loco, tío Creo que ahora es hacia la izquierda, eh Creo que es por ahí Me da la sensación Aquí, aquí, ¿no? Ahora Hostia, es un dragón de veneno Se ven alas y cosas así Va a ser un pase con un tío de veneno Tiene que pelear contra un tío que envenena Tiene toda la pinta Uh, aquí no hay vuelta atrás, creo, eh Bueno, no lo sé ¿Sí? Ah, vale, sí Creía que era un rollo que subía Pero luego no bajaba Para que tuvieras que dar toda la vuelta O algo así Aquí no hay nada Ah, pero se puede bajar No, no, no Están muertos, ¿no? Te matas sí o sí, ¿no? Ah, ¿no te matas? ¿Qué te mataba, tío? Bueno, quita un huevo de todas maneras Ah, ¿se va? No entiendo qué ha pasado, ¿se ha caído? ¿Se pidan? No sé, como siempre los he matado, no sabía que podían irse ¡Ja, ja! ¡Lol! Se ha matado, Paco Me han timado Me estoy perdiendo ya visualmente, tío Tantos gilos y cosas Otro caballero de estos, oscuro de la lamentación Basta ya con las invasiones de NPCs de mierda, ¿no? Eres tú Y dice, soy yo No me puedo mover, ¿eh? Cuento No es el mejor sitio para pelear, la verdad Pero bueno ¡Ja! Muy bien Muy bien Estas que saltas con ese martillo, pero bueno ¡Ujad! Venga ya, hombre Hacer más habilidades que parecen más de agilidad que de fuerza, tío Unos giros, unos ataques tan rápidos El fuerte no, pero tiene ataques Es que no me gusta pelear aquí en un puto pasillo, tío Así no se pelea, macho Cuatro veces ¡Qué pesadez! Tengo una de gemas De todo tipo, tío He usado dos gemas de agilidad No, dos gemas de afilado De esas, gemas afiladas He usado dos en todo el juego Eso es todo lo que he usado Nada más Sí, vale Estamos aquí en el principio, ok Cuidado con por debajo Yo no sé dónde estoy yendo Te lo juro O sea, estoy dando vueltas en el mismo sitio Me da la sensación Aquí no está el señor este, ¿no? Tengo que saltar, yo creo Intenta saltar Aunque no sé si voy a poder saltar así Aquí no puedo Claramente Pero aquí debo poder, ¿no? Es que si no ¿Cómo voy a subir? No parece, ¿eh? No parece, no parece Es por allí entonces, ¿no? Por donde había la... No, por allí no puede ser Espérate Estirar por aquí Estoy bajando más, tío No, por aquí tampoco puedo ir La idea es subir No bajar Bueno, tampoco te crees Que no lo sé No parece que haya mucho hacia arriba Ahí, ¿no? Ahí abajo debe ser Debe ser ahí Supongo Si hacia arriba no se puede Hacia arriba no se puede Aquí no se puede, claramente ¿Vale? Entonces, ok Venimos por aquí Y ahora Hay... ¿Quién está andando, tío? Hay que ir Que no lo pierda de sitio Estaba aquí debajo Mía, ¿no? Puede ser Ahí, 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 ahí Pero aquí es donde estaba Al principio Por aquí es para donde he venido Yo me he tirado por aquí Al principio Me he tirado por aquí Yo me he tirado por aquí antes Pero bueno, estoy bajando Que es lo importante Así que... Pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo ¡Pero no hay nada! Me cago en... ¿Me tengo que tirar? Me voy a tirar a ver qué pasa Ok Yo que sé Hay una cosa que brilla Digo, a lo mejor No sería la primera vez Que me lanzo Hacia el vacío, ¿sabes? En un sitio Hostia, ¿hay que hacer otra vez Esa mierda? Sí ¿Hasta otra vez el dragón? Sí ¿Hasta otra vez? Música Música ¡Vamos! Madre mía ¡Ah! ¡Dios! ¡Que justo he entrado! Vale, es hacia atrás Me he tirado aquí Y he bajado ahí Por aquí no es Tengo un montón de almas, pero bueno, me da igual Y... Ahora hay que subir, claro Si no... ¡Eh! ¡Ah! Esto es lo del... Esto es lo del mímico Que se ha matado, se ha suicidado Pero como se ha caído no me habían dado el objeto Hay que ir por ahí Por ahí abajo Pero claro, por donde yo he venido no se puede Esto volverá a saltar Yo supongo Esto es donde me ha llevado Es que no me acuerdo No, ¿eh? ¡Eh! Porque he caído dos veces en lo mismo Hay que saltar eso ahora, ¿eh? ¡Dios con el... ¡Dios con el puto tarayotín, coño! Hay que ir ahora donde la titanita O sea, donde el bicho ese Pero saltar, yo supongo Hay que volver al principio otra vez Aquí Vamos por aquí Ahora para acá Ahora para acá Creo ¿Aquí está el del caminito ahora? No ¿Aquí? Y ahora es saltando ahí, seguro Y si no es ahí, pues No, yo que sé Así que asumamos que es ahí ¡Sí! Vámonos No, pero Es la misma posición Dios Bendito He sido súper feliz Durante un nanosegundo He sido tan feliz Por aquí no es Por aquí no es No es Por ahí no es No era, ¿no? Ahí abajo No Aquí he probado si ir hacia el vacío Tampoco es Vale Si no es hacia la derecha saltando Es hacia la izquierda Porque he intentado saltar Donde el bicho ese Donde el bicho de titanita Ese o como se llame Y no ha sido Así que tiene que ser hacia el otro lado Porque tantas veces que he subido hasta aquí Me he caído Por ahí Entonces He asumido que sería saltando Que estaría guay, la verdad Que fuera saltando, la verdad Pero bueno Tiene que ser hacia la izquierda Tanto veces que he venido He seguido al bicho y me he caído Así que tiene que ser para acá Por cojones, vaya Joder, hay una hoguera aquí Para de los cojones Voy a viajar Y vamos a subir un par de levels Llevamos dos horas ya Madre de la morada Yo que quería pasarme esta DLC hoy Porque quiero empezar otros juegos Joder 70.000 ya Subir de nivel Que asco Va a salir un ratito más Pero no mucho más Ya te lo digo yo Hacer con salto delante Para que le mates Ahí donde me he tirado Y me he matado Así que Ya lo siento Otra vez Estaba ¿Qué? Estaba Está hecho ¿Estaba a acrobación? Está remane ¿OreAdd A lo mejor empieza la pelea debajo, es que en este juego nunca se sabe, tío, a veces, pero bueno. No pasa nada, tío. Me tiraba a posta, o sea, quería propagar a ver si era ese. Eso nunca se sabe, tío, a veces te tienes que tirar en el juego, en el juego, en el juego. Supongo que no voy a poner resistencia al juego para pelear contra el boss, ¿no?, este. Este me va a quitar mucho, tío. No. a tirar rayos se ha matado Paco ah vaya tío se me ha cagado hombre gran alma, ¿otro más? joder ya no, ¿no? que de muros vamos primero para arriba, por ejemplo no lo sé, oh dios estas me llevan a morir ¡eh! oh este es el que mató a los dragones, ¿no? en la intro de Dark Souls 1 no me acuerdo como se llama este señor pero bueno lol este es el joder por vaya vaya pedazo de cacho de trozo de atajo ¿no? not bad baby salta el ascensor salta el ascensor ¿hay algo? a veces hay cosas eh ahí, ¿no? vale es andando para allá, supongo no 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 pero este es 3 eso es el mejor, ¿no? a ver no sé, tío no noto nada ya de esto pero vale, primo eh eh aquí no hay algo oculto me habéis dicho no eh, sí, hay algo ahí abajo, ¿no? o no, solo era el anillo este hay más cosas, ¿no? ah, lo miramos, a ver ah, claro me iba hacia uno de los lados es que era, joder, es que desde aquí no sé era aquí por el otro lado ah, era ahí una escuita y ya ilusión delante ahí hay otra ilusión, ¿no? o algo así adorno de lanza de no se siente ah esto es de lo que me ha dicho el otro, ¿no? la pava aquella no me gusta como se ve esto, eh vendajes violetas dragón delante, por tanto electricidad todo bueno bueno bueno, vamos a probar y cuando me mate pues ya hacemos ah, este, este, este este no me, este no me mata, ¿no? o sea, lo de tirarme así no me mata tócate los cojones, María Dolores ¿qué pasa, primo? no 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 le voy a fijar de momento sin el pifo, no le voy a fijar esto es muy grande no le voy a fijar no se lo hacemos no le voy a fijar el barrio es muy grande es muy grande de con el barrio con el barrio lo voy a fijar Ah, me ha vuelto a pillar Me he pillado un rato Y ya está Vale, queda el loro con la cola Y con el fuego, quita Me pongo resistencia al fuego A lo mejor Es que no lo sé, después al final Igual que con el rey sin nombre Que me puse resistencia al rayo Como si no me lo hubiera puesto Vamos a intentarlo un par de veces más Si me mata, pues no pasa nada Este es el oculto, me decís Pues nos vamos a hacer el final del DLC Y luego volvemos y ya está Si solo es por probar un poco Ah, claro, si Vengo de ahí Claro, claro Si es que el atajo está en el... No sé si se va para este lado o para el otro Ah, no lo he visto ¿Para acá? No Para allá Para allá Ah, me ha quitado mucho, tío El señor El señor este quita un huevo Pero bueno Bufeta con electricidad Pero bueno, antes de ponerme... Antes de ponerme... Ahí están mis almas Lo debería coger Eh, antes de ponerme nada Debería saber realmente los patrones Muy grande, tío Hombre, que me des así... Un poquito así debajo tuya Me parece un poco extraño Pero bueno, me quieres sentir Me hace pegar un colazo ahora No, no, no Estáisάν Estáis adentro ¿Va el fuego? Ya está們, ay jesús que vuela también, vale, vale osea que vuelo a el combate quiero decir overlapping Ay, Dios, me tengo que acercar ahora, supongo. La tira a los rayos 11 horas. ¡Uuuu! ¡Qué bien juego! Tiene que quitarlo más simple. ¡Mi Dios mío! ¡Eh! Ay, por Dios. En el momento lo que menos me gusta de esta pelea es darle. O sea... Joder, es que es muy grande. Solo 5 metros. Mucha paz. ¡Corre! Me lo hago al menos. ¡Corre! Ahí, la cola. Eso es lo que me ha hecho antes. ¡Cola mini! ¡Uh! Ahí va la cola. ¡Uf! Tengo el asco, pero el asco me lo quiero poner. ¡Ah, fuck! Tengo que tomar otra cosa en caso. Lo siento a ser el asco, yo creo. ¡Uuuh! ¡Yupi! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Vale, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Ah! Ahí está. Está muy bien, está muy bien. Y si, ¿verdad? Chicos, mantente aquí. Si quieres matarme, mátame. Pero deja de moverte. Me cago en Dios. ¿Eh? No pasa nada. ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios! ¡Que no me gustan las peleas contra bichos que son mucho más grandes que yo! ¿Por qué pasa esto? Que no me gusta seguirme con la cámara, tío. Me cuento muy poquito, tío. También es que no le estoy dando porque es tan grande que es que no me voy, tío. ¡Oh, ticote! ¡Oh, ticote! ¡Oh, ticote! ¡Oh, ticote! ¡Midil! ¡Midil, que te comportes! ¡Midil! ¡Midil, que te comportes! ¡Que nos conocemos, eh! Chicos, basta ya, ¿no? Pero es que lo mismo te estás pasando un poco, ticil, compañero. ¡Poticote! ¡Oh, ticote! ¡Uh! ¡Juego! Guay, no sé qué es eso. ¡Ah, que tienen dos fases también! Guay. ¡Está bien, Midil! Vale. Me gustaría darte, Midil. Te lo juro por dios que me encantaría a ti. Vale, ha sido un poco diferente ese ataque Oye, no llega a escapar Pues no es, o sea, no es Es mucho más fácil, o sea, no solo es mucho más fácil Es un board mucho más Malo para mí que el rey sin nombre Por ejemplo, el rey sin nombre es muchísimo más divertido Como boss, y eso que la primera fase Del rey sin nombre es una mierda ¿Sabes? Por lo mismo que este tío, no me gusta Porque es demasiado grande, tío No me mola ese rollo Me cuesta enfocarle, ¿sabes? Mira para acá ¡Ah! Casi O sea, el problema Parte del problema de esta pelea es la cámara, tío En serio, eh O sea, prefiero al rey sin nombre Pero como 50 millones de veces O al boss final de la primera expansión La tipa esa que tiene 3 fases Al menos No sé, tío Al menos le puedes seguir Puedes, joder Puedes esquivarle bien y tal Pero es que este tiene ataques Que es que no le veo, tío No le veo en pantalla Es tan grande que no le veo Pero bueno, lo intento una vez más Y nos vamos a pelear contra el boss de verdad, ¿vale? O bueno O vamos a ir para allá No sé realmente Cuanto quiera Tiene que quedar mucho Tiene que quedar mucho Loli lo ha dado ahora ¿No es posible? Bueno, está atacando a la bebida No, 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 no Me roza el fuego, tío Y me quita la mitad de la vida Qué asco No veo Dios Gol, como me ha dado No sé si de la pelea paso más rato Corriendo detrás tuya que peleando No me acabo de hacer tirir Prefiero Prefiero voces humanoides La verdad ¿Veis? Me ha dado con la cola Pero no le veo No le estaba abierto Es que no me mola No me mola nada Vamos a seguir hacia donde sea normal En vez de seguir con este tío No me gusta nada el diseño de la pelea Tan grande no me mola nada Es que no le veo y eso no me gusta Me pasaba lo mismo con el rey sin nombre De hecho os lo dije Digo prefiero la segunda fase Todo el rato Aunque sea mucho más difícil Incluso que le sea más rápido todavía Lo prefiero eso Que pelear con la primera fase Una vez más Porque no me gusta nada Tío Pero bueno Mejor fijarle que no fijarle En esta pelea Pues normalmente cuando son grandes Lo mejor es no fijarle Tío Porque si no te vuelven loco Porque son tan grandes Que salen y entran de tu rango visual Y es una locura Se ve bastante balance Todo esto Mira ahí tenemos uno ahí detrás Me ha dado las espadas Estas A ver No puedo ni ponérmelas Era para verlas Simplemente Vale Si solo quiero verlas Hombre Ya ves No veas No puedo hacer nada Yo con esto Joder Pues moran un huevo Estas moran un montón Hostia Saltando a lo mejor No Desde arriba Joder Con la titanita esta De verdad Por favor Que pesados Intenta saltar Para acabar con todo Usa las campanas Que campanas No se de que me estáis hablando No yo he salido de ahí Sería tonto Para allá Ay Dios mío Bendito Oh jesús Para de cristal No No puedo usarla Ah te la pones Y ya está Otro boss Ya Hostia Un bicho de estos Hombre no va a ser así Hombre Algo aquí tiene que haber Que no es esto Estos son súper fáciles Ahí bien Una persona Otra más What Creo que tengo que pelear Contra tanta gente ¿Por qué tengo que pelear ¿Por qué tengo que pelear Contra dos personas A la vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra más Ah ya he ganado Pues bueno Pues vale Pues me mato He tenido suerte ¿no? Ya No es que haga nada bien Es que tengo suerte Y si me matan Es que soy mal Voy a subirme Un punto de algo Voy a subir un nivel Hay que subir la resistencia Hasta 40 Al menos tenemos Vitalidad, resistencia Y destreza en 40 Y luego veremos Lo que hago Creo que lo voy a dejar Por aquí Porque entiendo Que todavía me falta ¿No? Para el boss final Subir esta torre O algo así A lo mejor La iglesia de Filianore Asumo Porque es que claro Llevamos dos horas y media Casi Estás en el final ya ¿En serio? Pongo otra persona Ahí era malísimo Bueno ¿Y qué hago, tío? Pues lo siento Es que no sé Es que no sé De verdad Si me hubiera matado Partiríais el culo Si le mato yo Es que es malo Pues bueno Pues nada, tío Vale Pues ya está La campana Hostia, que tiene más grande ¿No? LOL Tuvo el Dragon Z, ¿no? Oh, Dios No La campana contra el Dracón Es que no puedo usar Es que no puedo usar Es que no puedo usar esa campana No tengo atributos No me deja usarla bien No 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 ¿Pero por qué puedo usar la campana, tío? No puedo usar mis armas Es que no me apetece usar la campana No sé ¡Hostia! Está muerta Coño, un desierto Es un bicho gigante también ¿Pero por qué? Es un fuerte ¿Quieres queberías? ¿Eres un siete discapados? ¿Están un muro? Entoncesnaden ClicHay varias ¿Habéis? Esto es lo que yo Literalmente es ceniza Todo esto Sigo el camino este Eso parece una arena para pelear La primera vez tengo que ver sus patrones de ataque Que es que no sé lo que hace este señor O como sea, no sé Está comiendo arena O sea, ceniza Qué grande, tío Bueno, no es tan grande Ah, este es el que me llevó el primer DLC, ¿no? No es el que estaba tumbado Decía mi señora también No sé si sea, pero el mejor fue rompido de cómo es Ah, tira otra persona Vale Tiene mucha vida, pero, ¿eh? Vale, este me ha quitado poco Vale Ah, creo que la había puesto También tendrá dos pases este tío No se enfermerá Y será más rápido Uy, me ha enganchado Estaba claro que algo había pasado Ahora el juego se transforma Y es el puto amo, ¿no? Lo ha dicho, lo ha dicho Y acaba el juego Otra vez Ahora es más poderoso De repente Levanta el arma Y espanca Y devuélvelo Tiene tres más Ahora es más poderoso Dios, ha hecho el Bankai Ahí está la espada cambiada, tío Madre mía Con Ichigo ¿Cómo ha cambiado? Es un saludo muy oscuro, ¿no? No tiene una tía que antes ¿Qué shurikens? Ok, vamos Ah, malo al final Balancet ¿What? ¿Es el rey sin nombre ¿O qué pasa? Jesús, bendito Basta Es cortable Cuesta el ataque, ¿no? Cuando empieza la tercera fase No, no me mates Ah, me ha dado, me ha dado Ahora Vale, me ha dado poca vida Tío Eso no es fuerte Ah Tercera fase ahora No me quedan muchos Estus, eh Me quedan dos Estus solo Ah, ya está No había tres fases Oh, vale A la primera Pero soy super malo, tío No sé jugar a Dark Souls Es un juego complicadísimo Para todo el mundo Y tengo retraso Ay Ya subí a un nivel, ¿no? Bueno, a ver Me ha dado su alma A lo mejor puedo hacer algo guay Ah, te da la ballesta esta, ¿no? Si el caballero esclavo va a él ¿Y algo más te dará? Seguramente Prince siempre es gemelo Esto es lo de antes Pues la ballesta esta, ¿no? Ah El espadón también Estas son las guadañas De la De la del primer DLC, tío Que Están de puta madre O sea, son Tienen que ser guapísimas, tío O sea, ya se ven ahí En la fotico Ese tienen que molar Pero como son de Escalan con lo otro ¿Sabes? Con inteligencia Creo que es, ¿no? Pero son guapas, tío Qué cosas, macho Ahí, esta espada, ¿no? Ay 108 Te falta el logo del primer DLC Y el dragón este Me faltan estos ¿Intentarás a Miriam en el resumen directo? No lo sé Ya veremos A ver Sea como fuere Nos vamos a dejar aquí Ya, que si le llevo el alma a la pintora Y no sé Me da igual No me da igual No sé Quería matar a los bosses Y ya está Eso es lo que he hecho Me falta el logo del primer DLC Y el dragón este Así que probablemente Lo hagamos en directo Porque me apetece matarlos a todos Así que Nada más Ala pues No sé Me da garantía de la pintura A ver Venga Pesados ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde la pintura? O sea, el primer DLC Aquí Hermana Friere Nivel 108 Ya tiene sentido No sé Cuando llegué Cuando llegué a este DLC Era nivel 100 Y la gente me dijo Va súper bajo de nivel Así que ahora es porque tengo nivel Supongo La historia principal Ya la he completado Será por arriba ¿No? ¿Estoy subiendo la escalera? Es que esto está en llamas ¿No? Un poquito Trambólico Todo esto Ah, donde estaba el cuadro Arriba Bueno, al menos lo vemos Esto Bueno, lo veo yo Que vosotros ya lo habéis visto Pero sí quiero ver La niña Esa, ¿no? Vaya media nota que llevas ¿Por qué voy a pintar un mundo? Por favor, me diga mi nombre Yo voy a llamar esta pintura Después de ti Mis gracias Yo voy a pintar un mundo De ese nombre Te voy a llamar Dime Como si hubieras hecho aposta Elegí esta clase Porque quería ir de agilidad Y es la que empezaba con Con un arma así de agilidad Y ya está Pero vale Está bastante muerto Tu tío Le he matado bastante fuerte De matar Le he matado mucho De matar Muy fuerte Ya está No voy a ver nada Oh, yo quería ver algo O sea que me dicen Que lo pudiera ver Bueno, bueno Nos quedamos aquí Ahora pues Se acabó El segundo DLC Y ya haremos A lo mejor Un directo extra Para matar Los dos poses Que me faltan Pero en principio Hemos terminado Con Dark Souls Ya veremos Ahora pues Voy a parar Y a poner a subir este vídeo Y voy a publicar Little Nightmares Que los he subido antes Ahora pues No No